El caudal de Mieres puso punto y final a la racha de un club deportivo urense irreconocible y una vez más insistente en su predisposición a mostrar siempre la mejor cara lejos del campo de Ocouto. El partido ante el equipo asturiano se acabó pronto, aunque desde el inicio los deluícito demostraron tener varias marchas menos que en citas precedentes. A los 24 minutos Pato midió mal la salida y arrolló al delantero visitante. Penalte, explosión y 0 a 1. Al borde del descanso un gran cabezazo de Borja Navarro puso el 0 a 2. Partido acabado. Por si había dudas Noguerol se expulsó intentando engañar al colegiado en el área y el terreno de juego se convirtió en un patatal indigno de la categoría. Todos los condicionantes posibles para suprimir una segunda mitad sin sentido alguno, sin fútbol y sin emoción.